Cumbia y amor Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Enamorado está él, enamorada está ella Enamorado está él, enamorada está ella Cumbia, cumbia, esto es para que lo bailen allá por la campana colombia Canto en las noches de luna, cumbia para enamorados Canto en las noches de luna, cumbia para enamorados Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Enamorado está él, enamorada está ella Enamorado está él, enamorada está ella Canta, canta conmigo, cumbia para enamorada Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Enamorado está él, enamorada está ella Canto en la noche de luna, cumbia para enamorados Canto en la noche de luna, cumbia para enamorados Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Canta, canta conmigo, cumbia para enamorados Enamorado está él, enamorada está ella Enamorado está él, enamorada está ella Cumbia, cumbia Esto es para que...